La policía ha verificado las puertas de un supermercado, donde explotó un artefacto a las 3 y 16 de la mañana. Ya los técnicos antiexplosivos de la policía acaban de recoger todas las evidencias y ya con esto vamos a iniciar la correspondiente investigación. Tres máquinas de bomberos y cinco ambulancias llegaron a atender la emergencia que abrió los ventanales de varias viviendas. Humo de pólvora blanca hacia todo alrededor de la casa. No, pues en primer lugar no pensamos que fue hacia nosotros, sino se escuchó como si hubiera sido a la redonda. Y después fue que salimos y vimos que se afectaron las dos casas. Las cortinas de las casas cercanas a la explosión sirvieron para que los vidrios no hirieran a las 20 personas que descansaban en dos viviendas. Aquí en el sitio hay unas cámaras, las cuales ya hemos recogido los videos, ya tenemos todas esas evidencias. Según la primera información que recogieron los detectives de la Sijín, al propietario del supermercado lo han intentado extorsionar. La Policía Nacional busca en estos momentos por toda Bogotá un vehículo de color gris y donde al parecer huyeron los sujetos que lanzaron el artefacto que explotó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.